¡Suscríbete! Ya se hizo eso, pero bueno, empezamos con lo que estamos. Vamos con el señor Inca, no he podido ver el documento, sin embargo se ve que había enviado. ¿Qué pasó con el problema? Si tiene en este momento, por favor muestre. Sí, ya le he compartido, buenos días. Puede habilitarme para compartir, por favor. Los otros compañeros que aún no tienen, del ejemplo que estamos haciendo y las correcciones que hacemos con los otros compañeros de suma importancia, para que usted también vaya entendiendo cómo es esta situación, es escribir el planteamiento, el diseño del trabajo de titulación, para que no cometa los mismos errores. A ver, la idea estaba, dice, pero faltaba hacer el desarrollo de una prótesis de extremidad superior para el control de fuerza, utilizando inteligencia artificial. Para el control de fuerza. Control de fuerza ya, utilizando inteligencia artificial. y la región que se resta aquí, no hubo unidad en consecuencia. ¿Ese dato que sacas del 2011 no hay uno más reciente? ¿Debería ser algo más reciente? Esta información siempre está constante, en constante, en constante actualización. Estás aquí hablando de la relación mundial, ¿no? Sí, sí, sí la busqué, pero no encontré un momento actualizado. Y así la encontraste ahí, métete a los ministerios de salud del Ecuador, para que empieces desde ahí, si la encuentras, porque tener un dato antiguo como que no aplica. Ah, ese es de aquí, ese de salud. Eh, de la Organización Mundial de la Salud. Ah, salud. No sé por qué se cambió aquí, era organización mundial de la salud, era aquí. Y la región, ¿dónde está referenciado arriba? En las referencias como salud, tendrías que cambiar arriba. Ahora, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, con análisis, eso sí, en 2020, Ecuador. Física. Uy, no, 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 no. No hablé en primera persona, no, siempre hablamos de tercera. Es el nov que está ahí, la mano es, ya nos permitirá갈se a trabajar del programa de auditorio para genera el curso. Ya, igual, ¿no? No tienes actualizaciones de esas dos respecto a esa definición. Ya, otra cosa que se suele hacer, bueno, eso trata de mejorar la actualización. ¿Ok? Señoras y señores, si está bien la idea. La idea es la idea de un niño y su participación en entidades sociales y laborales no piensa que es su calidad de vida. Se va a notar el efecto de muchas de las personas que están en su alrededor. Según los datos del CONACEN de Ecuador, hay aproximadamente... Ya, a ver, eso donde dice según... Ya, eso debería ir en el párrafo de arriba completando. ¿Ok? Eso debes pegar en el párrafo de arriba porque es la rica... Sí, ahí le arreglas, ¿no? Ahí le arreglas. Ya. Mira, ya. Mira. Listo, ahí debe de arreglar esa parte. Se le coincide porque usted habla de que discapacitados. Y también ahí habla de las personas que no tienen accesibilidad al trabajo y están desempleadas, ¿verdad? Exacto. Esa es una sola idea, entonces. Y eso es una sola idea, sí. Corre. Las manos se consideran. Las manos. Gracias. 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 Ya, copia desde dice una hasta días. Ya, eso con rol X. Eso iría en la parte B abajo de conadis. Ya. Ya, entonces ahí habla que la amputación le produce un espécie emocional, ¿verdad? Ajá. Traumática y traumática. Ya, y ahí, ahí luego de días, debido a que según, bueno, ahí esos de ahí no consideran que tal, la, 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 ¿verdad? Ahí arregles. Ya debe de arreglar esa parte. Ya. Ya. Entonces, ya sabe por qué las personas tienen ese trauma, porque viene relacionado con esto de que la mano es una de las cosas que se sienten inútiles, se podría decir, en ese aspecto. Aquí dice que está bien ahí porque, fíjate, le estás dando un énfasis abajo, arriba de cuántos hay en manera global, cuántos hay en Ecuador, cuántos desempleados, el estrés que genera esto. Y luego, y luego explicas por qué el estrés, porque es una de las, de las manos, una de las, de las herramientas más empleadas. Y aquí ingresa esto. De lo dicho, de lo dicho anteriormente. ¿A ver, esto lo tenemos que poner aquí? En consecuencia, la persona enfrenta en su nuevo miembro, ya, eso, eso, sí, está bien esta parte. Porque todo lo que pones, pone, antes de debido, de días, así como estaba antes. Sí, coquete todo ese párrafo, todo, todo, todo. Sí, ¿sí ves donde dice debido, que te dice poner luego de días, dos mil diecisiete? Sí. Ahí, dale espacio. Ok. Sí. Ya, y eso, únele con, ya, ya, con un artificial. Y espérame, debe aceptar el número, el número razonable de veces que se caigan, mientras esté andando o. Este, este, no, no le coloques de una mano artificial, de una mano, no sé, otro nombre. Porque para qué no se me esté con tu inteligencia artificial. Ya. Es artificial, nomás ponle otra, un sinónimo de respuesta. Un manio, protésica parece. Mira, una, una, una prótesis, mano, una prótesis. Con la prótesis, pone, no sé, protésica, sí, ¿cómo decir protésica? Sí, no, no te sale fácil. Sí, estos rayos de infusión, estos rayos de infusión, es decir, es su fuente de inquietud y infusión, causa de consecuencias sociales, físicas. Y se caerá. Ya. Ya, borra, eh, guárdate toda esa referencia que estás ahí, borra desde estos. No, 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 no. Dice protésica, me pusiste protésica. Ya. Ya, eso borra hasta antes de las referencias. No, no, antes de la, sin la referencia borra eso. Ya. Y ahí eso pega la rica. Ajá. Debido a que la mano es considerada una herramienta diaria, sería que las limitaciones por la afrontación de este universo pueden afectar a sus actividades de la vida diaria. Y ya, ya vamos más abajo. No todos los pacientes capaces de esforzarse para lograr su restauración, funcionar con consecuencias psicológicas grandes como la depresión. Ya, bueno, eso ya está, bueno, varios diseños. Ya. Esto, esto de aquí, eh, yo creería que ya le, ya le elimines. Frente a este problema se han desarrollado. No, no tienes que oponer. Frente a este problema. En la actualidad existen varios estudios, así, borra hasta donde dice 2016, 16 desde no, desde ese paro, va a decir eso. Ya. Es que esta, era una parte de la, o sea, la consecuencia psicológica más. Sí, pero acá ya la nombraste. Acá ya estaba, me parece. Ajá. Ya está. Sí, ya está. Aquí es, acá es, es lo mismo. Bien, no, frente a este problema se han desarrollado. No, frente a esta situación, un poco. O por esta situación, por las situaciones antes mencionadas. Existen estudios, no sé, o algo así. 1925, ¿qué, qué es eso? Es decir, es decir, simplemente en forma estética. Es solo para el párrafo. No, no, borra esa referencia. Dice, por las situaciones antes mencionadas. En la actualidad se están llevando estudios. En la actualidad se están llevando estudios. ¿Cómo? Dos puntos. Y ahí ya. Entonces, por esta situación antes mencionada, en la actualidad se están llevando. Y ahí se están llevando varios diseños electromagnéticos. Ahí, ojo. Eso mejor. Ahí, copiarlo debajo. Eso. Tenemos varios diseños electromagnéticos que permiten, o que permiten, que permitiendo que la mano, entonces, no permitiendo, pero que permitiendo que la mano, que la mano artificial cambiele, sea ergonómica, como lo demuestra en el estudio de la tarde. Eh, ya. Dice, por la situación antes mencionada, se están llevando varios diseños electromecánicos. Todos, todos son electromecánicos. Electro, sí. La mayoría de los proyectos que consultan. Señora, señor presidente. Por la situación antes mencionada, se están llevando varios diseños electromecánicos. Para prótesis de mano, para prótesis, así, electromagnéticos, para prótesis de mano, ergonómica. Ergonómica. Dele, donde, coma, donde esté bien. Coma, donde, coma, coma. Ya, ahí borra todo. Borra eso que dice, hasta Pérez. Hasta antes de Pérez. Hasta antes de Pérez. Antes, antes. Eso. donde Pérez es un superhíter en el que presenta un modelo donde Pérez borra desde 2015 donde Pérez no, eso no, pasa de 2015 pasa de 2015 y desde ahí borra hasta donde dice presenta, antes de presentar eso, ya ya presenta un modelo funcional de mano que permite mover los dedos a través de un sistema de poleas de forma que se aplica una fuerza en la fuerza al cerrar los dedos totalmente mecánico así como la capacidad de activar los dedos índice y poder individualmente sin embargo los costos de los componentes utilizados en este proyecto son muy altos y no toma en cuenta la diferencia funcional de una mano como la cantidad de presión en el usuario realiza ya o sea que este señor de aquí o sea lo hace ¿con qué metodología usa? él solo hace como una mano estética donde solo se cierra y se abre pero no hay sistema de control mecánicamente no hay electrónica exacto entonces yo creo ah pues si es electromecánica si es electromecánica de él me encanta si 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 este yo ya me acuerde de este proyecto yo usaba motores de sed entonces totalmente ya entonces presento un modelo funcional de la mano que permite mover los dedos a través de un sistema de poleas ya y utiliza sistema de control inteligencia artificial que hace que hace control a los motores si pero a través de unos de unos comandos no me acuerdo bien pero bueno hace un sistema de control ajá o hace un sistema de control lazo cerrado lazo abierto que la que mete ahí porque no sé que hace pues si me entiendes lo hace con pulsos cerebrales y luego le hace un control no sé que como lo hace si es que algo tenía que ver con la con la idea anterior no me acuerdo bien pues ya entonces trata de ver pero la idea no o sea yo lo que lo que se debería poner ahí eh así tal cual está presento un modelo funcional de mano que permite mover los dedos a través de un sistema de poleas de forma que se aplique una fuerza al cerrar los dedos totalmente mecánico ya entonces aquí al rato que dices totalmente mecánico yo entendería que no está utilizando motores solo esas poleas pero como se activan esas poleas con la otra mano ni idea entonces déjame ver así como la capacidad de activar dedos índice y pulgar individualmente y entonces así coloca presenta un modelo funcional de mano que permite mover los dedos a través de los dedos índice y pulgar individualmente índice y pulgar individualmente índice y pulgar individualmente utilizando como empleando para el caso como empleando para el caso un sistema de control de sujeción me invento verás que eso debes ir a leer un sistema de control de sujeción empleando para el caso un sistema de un sistema de control de sujeción para lo empleando para el caso donde nos estamos para el caso arriba arriba más arriba eso para el caso ahí un sistema pon de otro color para que luego tú te vas a cambiar un sistema de control de sujeción se hizo mecánico se hizo como sea pero tú le cambias luego yo cuando agrego un sistema de control de sujeción sin embargo y ahí viene sin embargo sin embargo no especifica no especifica no especifica control de la presión al momento de sujeción del objeto del objeto punto ya entonces ahí ya estás y adicionalmente cierto no hay no más yo creo que el posto ya no ya con esto eso es lo que hizo el señor ¿verdad? hizo un sistema no sabemos qué sistema pero no él solo sujeta las cosas pero no habla de presión ¿ya? sí, sí eso ya vamos vamos más abajo dice con el de vuelta que su investigación en los en los logra móvil una mano en todo con el computador que tiene herramientas software libre como interpaz de usar librerías de metodicepción gráfica obtenía como resultado que una persona se puede entrenar y reproducir en la mano virtual diversos albares esto como llevaría con una solución para tratamientos de rehabilitación más no ayuda a personas que pueden realizar acciones cotidianas como la bróntesis real ya que esto conllevaría a una solución para el tratamiento de rehabilitación pero pero puede hacer que ese sea el fin del señor o sea o sea que una persona discapacitada ocupa lo que el señor hace y lo que que ve adentro del software o que este software tiene una mano virtual y a través de sensores se puede mover esa mano virtual en la cabeza ajá entonces ya está bien ya diversos agarres esto ya sin embargo luego de agarre movilidad virtual diversos agarres luego le cambias en el sin embargo porque cada vez estamos conmigo sin embargo coma sin embargo sin embargo el autor no especifica en trabajos futuros la real la sin embargo el autor no especifica en trabajos futuros la implementación la implementación la implementación el señor el autor no especifica en trabajos futuros la implementación de este de este prototipo ¿ya? entonces ahí como que ya si hay pero de forma virtual o sea él está por ya listo y no lo está haciendo ya listo ¿ya está más de aquí mejor o ya lo hago? ya no ya ahorita estás arriba justificando que el señor solo hace virtual ahí en su proyecto desarrolla prótesis de mano con sistema de agarre adaptativo para uso general en autopas si o amputación a nivel de esa desarticulación de muñeca de agarre de amplitudes de mano de muñeca menciona que el diseño igual ¿no? en su proyecto diseña un sistema de agarre adaptativo en su proyecto menciona ¿qué metodología está usando? con control Z quiere que sea en el título para ese instante sistema adaptativo adaptativo sistema de control adaptativo ¿ve? ya desarrolló el prótesis de mano con sistema de agarre adaptativo con sistema de agarre adaptativo ya en su proyecto desarrolla ya en su proyecto dice desarrolla 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 un sistema de agarre adaptativo ¿qué metodología? para motores de C, reduciendo la potencia, pero elevando el costo de ensamblaje y componentes. ¿Y tú cómo piensas hacer? Usando, por ejemplo, componentes más baratos como son los motores, los servomotores. Y la tarjeta STM en vez del Arduino Mini. Mucho más barato y funciona mejor. Un servomotor es menor que un motor de C, más barato. Me parece que estos motores de C eran medios especiales a lo que sí. Ya. ¿Y cómo vas a controlar cuál es la parte de potencia? ¿Todavía no sabes? No, todo bien. Ya, entonces hagamos otra cosa. Dice un sistema de agarre adaptativo. Ya. A ver, es un proyecto de desarrollo de un sistema de agarre adaptativo para uso general en amputaciones a nivel de esa articulación de muñeca. Ahí está bien. Ya. Igual. Sin embargo. Pero ahí le cambias de sin embargo ya no. Sin embargo. sin embargo. Sin embargo. Sin embargo. El tamaño y costo como así. El tamaño que es más pequeño el SPM, ¿no? Me parece que el Arduino por ahí está. Por ahí está. Ajá. ¿Es más pequeño o por ahí está el tamaño? No, sí es más pequeño. Ya. El tamaño sin embargo el tamaño del del controlador el tamaño del controlador y los actuadores sin embargo el tamaño y costo del controlador y actuador es eso. El controlador y actuador y costo del controlador y actuador sin embargo el tamaño del costo del controlador y actuadores y actuadores no están no son adecuados como así. No son adecuados para minimizar no son adecuados así, el tamaño sin embargo el controlador quita el tamaño y costo sin embargo el el controlador y actuadores no son adecuados para minimizar para minimizar para minimizar o reducir tamaño y costo ya, punto ya, punto ya, y borrar lo demás. ya, listo ya, listo ahora vamos con la justificación conociendo la situación que en realidad es que la gente se ha permitido la gente en su extremidad superior se ha perdido su extremidad superior y en contra que tienen realizar las funciones de la humanidad como sistema de la redimplicación superiente y la principal novedad de esta redimplicación para los movimientos de la prótesis de la extremidad superior y en contra una técnica de machine conocida como redes neuronales ahí está metido todito tienes que ir separándonos por párrafos a ver que vas a decir la justificación es que es que vas a hacer tú tú vas a hacer una prótesis ¿verdad? ajá entonces primero tienes que decir primero antes de meternos a qué es para qué es y cómo vas a hacerlo primero damos una una solución al problema principal al diarriba ¿cuál fue el principal? no el principal el de la primer párrafo vamos a hablar de qué hablaba sí de la organización y de esto ¿verdad? ya aquí si ves que lo que dices es que hay una cierta cantidad de población que tiene este problema esta cierta cantidad de población que tiene esta 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 discapacidad ellos están sin trabajo por no bien sin razones que se necesita en la extremidad para que no son considerados aquí deberías colocar que hay gobiernos ¿no? hay incluso hay gobiernos en los cuales especifican de cuerdas no sé si este hacía pero antes especificaba que por lo menos en el sector público haya por cada siete trabajadores haya uno discapacitado por cada diez algo así coño ya entonces ahí entraría la justificación primero diciendo que a las personas que tienen este problema se les está reubicando para que sean útiles a la sociedad debería ir primero debería eso ir primero ¿ya? entonces debes de buscar y ahí debería ahí debería estar en eso de la maturita ¿sabes? ya ya cuando acabe eso luego explicas qué es una prótesis qué es la prótesis pero la que tú una de las que tú vas a hacer electrónicas o hablando de forma general qué es una prótesis y qué tipos de prótesis hay qué es y ahí ¿para qué sirve eso? ¿para qué les va a servir? y luego finalmente ¿cómo lo vas a hacer? y aquí entraría el cómo lo vas a hacer en la forma general aquí no me mentes qué vas a hacer bueno esto de que si vas a utilizar técnicas de machine learning está bien habla técnicas de inteligencia vas a utilizar inteligencia artificial dentro de eso está metido machine learning deep learning dentro de esto está Python luego TensorFlow luego PyTrox si ya vamos escalando pero eso no nos interesa simplemente que se va a hacer así ¿cómo lo vas a hacer? tú vas a hacer la prótesis como tal y vas a hacer la parte electrónica entonces ahí en realidad ¿cómo lo vas a hacer? no qué vas a hacer ¿cómo lo vas a hacer? ¿ok? listo entonces eso trata de mejorar y y presentamos la siguiente ¿ok? ¿ya? ¿ya? porque en el primer párrafo está metido todito si te fijas no, no ahí ven conociendo la situación que realizan las personas en esa parte dice conociendo la situación que ha perdido las extremidades superior y aquí ya no nos vamos a poner problemas es un problema solo vamos a dar justificaciones que ya se les está reactivando se les está ubicando a los señores de acuerdo a políticas estatales para que ellos puedan trabajar realizando diferentes tareas primer punto y referente segundo punto un sistema protésico que tú le llamaste ahí es aquel que va a ayudar a realizar la actividad de una persona pudiendo ser en este caso para mano que es la que tú te especifica que tú te estás haciendo pudiendo ser mecánicos electromecánicos virtuales incluso que están haciendo ¿verdad? los sensores que es luego ¿para qué es? esta situación es para ¿qué vas a hacer tú? esta situación es para poder hacer el control de agarre y sujeción pero de una manera con control de una manera sutil no con control porque no tienes que dimensionar esa palabra porque no vas a decir ahí de una manera suave los objetos o adecuada para moverlos sin que los objetos sufran algún daño o deformación ¿cómo lo vas a hacer? bueno para realizar esto se va a utilizar inteligencia artificial yo que sé todavía no has visto tú me dijiste que ibas a hacer en impresora 3D ¿no? ajá ya entonces se utilizaría impresoras para impresoras en 3D para hacer los prototipos y también un sistema de control mediante inteligencia artificial de forma rápida es así que surge la pregunta ¿será posible hacer una prótesis y ahí viene tú? si es que quieres hacer una pregunta o puedes poner de lo mencionado anteriormente surge surge la siguiente inquietud ¿será posible que se puede hacer una prótesis o o pones cualquier otra cosa que ya le haga relacionado a lo que tú vas a hacer ok vamos con los objetivos deja ver a ver desarrollar una prótesis de extremidad superior utilizando la superior inteligente para control el título ¿cuál es el título? más fácil es el título o el desarrollo de un sistema de control para el control de es el primero de de fuerza de la prótesis de extremidad superior de esa inteligencia entonces abajo sería desarrollar ahí tienes que poner el para y el con si está ahí desarrollar copia abajo el título en la última luego de eso copia el control C y copia luego de ANFIS a ver el otro ya entonces por desarrollar un sistema de control de fuerza ahí es que ya está es el sistema de control de prótesis de extremidad superior utilizando inteligencia artificial ya está aquí está la con superior utilizando la utilizando inteligencia artificial ya ese sería tu objetivo principal ahí está todo y que vas a hacer un sistema de control de fuerza de la prótesis de la extremidad superior espera espera falta el para ¿no? nos falta el para desarrollar desarrollar un sistema ¿no? de un sistema un sistema y un sistema de control para ahí falta ahí para para ¿qué cosa? y si ponemos un sistema para el control de fuerza ¿no? 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 ¿para qué vas a hacer ese sistema? ¿para controlar la fuerza de el agarre? no, no tú vas a hacer un sistema de control con inteligencia artificial eso sí tú vas a desarrollar un sistema y tú vas a desarrollar un sistema de control para la para la implementación ¿en qué? ¿en qué vas a poner para la implementación? en prótesis ajá en prótesis de fuerza en prótesis en prótesis de extremidad superior en prótesis de extremidad superior utilizando inteligencia artificial ahí está mejor ¿se va a dar un sistema de control para la implementación en prótesis de extremidad superior utilizando inteligencia artificial déjame ver abajo dice desarrolle la mano a ver ¿qué es lo primero que vas a hacer? tú tienes varios objetivos específicos una es construir la mano ¿verdad? ya sí dos es hacer el sistema de control ¿verdad? y tres es hacer las pruebas bien no tienes nada más que hacer a ver construir el algoritmo implementar y la funcionalidad construyes haces el sistema de control abajo implementas y el último sería algunos de los compañeros que hicieron desarrollo si no pusimos implementación colocarán implementación esa parte me faltó por favor ¿no? y el último funcionamiento o validación ¿ya? ahí le vas haciendo cada uno poniendo para algo así la implementación yo por así implementación del algoritmo neurodifuso en un microcopulador para comprobar su funcionamiento ¿no? lo que vas a implementar que es el algoritmo neurodifuso pero en donde ya en la mano diseñada arriba pero eso no sería como para re-evaluar no lo que evalúas ya es todo aquí solo implementas aquí una es hardware con software ahí prácticamente implementas una es hardware con software y abajo ya tendrías que ¿cómo vas a comparar si funciona o no con funciona la prótesis? mediante pruebas experimentales pero ¿con quién? ¿con quién vas a hacer? con personas discapacitadas porque ¿quién más te va a decir si funciona o no funciona tú? ¿cómo es? y esto dentro de un entorno controlado si eso pondrás también eso se va a hacer dentro de un entorno controlado diseñar el algoritmo neurodifuso diseñar el algoritmo neurodifuso para el control de fuerza de prótesis mediante software especializado implementar el algoritmo neurodifuso para comprobar el funcionamiento mediante interconexión de tarjeta de computadora y los diferentes sensores implementar el algoritmo neurodifuso en prótesis listo ya está desimplementado y luego lo último ya es evaluar ya faltaría el primero que es diseñar construir o diseñar también el medio ya listo entonces puedes inca compañero inca entonces título y problema de estudio ya estaba ¿no? o sea solo hay que cambiar cositas ¿verdad? unas cosas sí debe mejorar no le pongo a mejorar debe pulir pulir pocas situaciones justificación eso sí eso sí debes de hacer todo ¿no? sí debe mejorar la justificación y objetivos objetivos ya estaría en un 80% ¿ya? listo entonces para la siguiente que me vas a presentar inca por favor ya colocado en el formato que ya le he subido ¿en qué? la hiedra ya presentó me parece con cantor que ya hablamos de hielo de hecho ya 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 a ver tema detector de semáforo mediante visión artificial para personas detección de semáforo detector de semáforo mediante visión artificial para personas no videntes a una distancia de 8 metros no ni pongas siquiera especifiques que solo para eso vale ya vamos a poner uno ¿no? bajémonos de ahí bajémonos lo que vas a hacer es tú un detector de semáforo ¿no? desarrollo 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 escriba desarrollo de que de un sistema de identificación un sistema de visión o de desarrollo de un sistema de visión artificial para la detección para la detección de semáforos ¿cuál es el objetivo? ¿quién de los semáforos? del estado de los semáforos para la detección del estado del estado de los semáforos ¿no sería del estado de los semáforos? de los semáforos para la detección de ¿está bien estado? ¿hay que chequear alguna palabra o sea lo que lo que va haciendo la detección del estado del semáforo para la detección para identificar el estado para la identificación y ahí está muy bien gracias compañero para la identificación identificación ¿de qué? del estado ¿del estado de las luces del semáforo? la identificación de la iluminación ¿de la iluminación? ¿qué podría ser? bueno luego no quiero poner el color ni eso sino puede ser que no identificación de la iluminación porque luego le cambia esa parte para la identificación si está bien del estado ¿dónde le está? para la identificación del estado de semáforización para la identificación del estado de semáforización del estado del semáforo del semáforo mediante ¿cómo con qué vas a hacer tú? ¿inteligencia artificial? sí inteligencia artificial ¿no? me imagino que has de ocupar machine learning o algo algo de eso ¿verdad? sí ¿ya? ¿inteligencia artificial? sí esa abarca todo no estamos ahí hablando de nada de inteligencia artificial ya ya nada más listo el estado el estado de la identificación del estado de ya luego irás a ver cómo le pones eso de estado del semáforo puede ser que tenga un número de tu nombre ideal porque le colocas ahí ya planteamiento del problema ¿qué hemos puesto contigo? a ver presenta problema de estudio pero falta definir referencias bibliográficas presenta problema de estudio a ver no presentado título diga cómo está el planteamiento del problema ya esto ya has presentado tú problema de estudio sí ya cambia eso no se llama planteamiento del problema sino problema de estudio el título lo que he puesto problema de estudio ya ¿qué referencias te mandé a cambiar? porque si ya se ha leído ya me imagino que está bien o sea me mandó a poner algunas referencias porque algunas dicen como que yo o sea yo leí pero saqué mis propias conclusiones entonces eso me mandó a poner referencias pero de ahí dentro de lo que cabe estaba bien o solo vimos las referencias y se te mandó a hacer eso o sea si leí me dijo que estaba bien pero igual leí completé algunas cosas por ejemplo un problema era de que las personas no son muy empáticas entonces me mandó a ver que le asumamos un empate entonces esa parte tengo aquí además a pesar de que además además a pesar que en el 2016 no estuve realizado por la Universidad de Michigan la Universidad de Chicago la Universidad de Ecuador resultó otra vez donde se le cuadra arriba el Ecuador y abajo el Ecuador resultó ser el país con más empatía entre tres países las personas en muchas ocasiones no brindan ayuda a una persona no evidente al momento de cruzar la calle en esta parte de empatía aumento disminuye de acuerdo a nuestro entorno cultural laboral escolar hogareño chévere ¿en serio encontraste eso? sí habían hecho un estudio de eso es que sí o sea a eso es lo que me refiero escucharán todo todo lo que ustedes creen ya alguien investigó esta parte no es nada de electrónica es algo social lo encontraste ¿verdad? y fíjate está hecho en el 2017 y 20 entonces lo que está un poquito mal es el ingreso arriba veamos desde el comienzo más más de arriba dice según la pandemia después en el Ecuador en el Ecuador hay aproximadamente personas con discapacidad visual uno de los inconvenientes que tienen las personas no evidentes no eso de arriba de cuando antes está de más o sea se supone que en todos los países si hay de mal pues gente con discapacidad visual imagino que no no haya aproximadamente pero eso debe ir en algún lado acomodado uno de los inconvenientes que tienen las personas no evidentes eso ingresa no es que no está mal si está bien pero debes meterlo en algún lado está suelto ahí si me entiende está volando ahí tienes que meterlo en algún lado uno de los inconvenientes que tienen las personas no evidentes o le haces con el de abajo pero le enlaces uno de los inconvenientes que tienen las personas no evidentes es la identificación del estado en los semáforos y ahí arriba se ola con nadie estas personas ahí abajo ahí luego del último visual estas personas presentan inconvenientes las personas presentan no estas personas y ser y ser visual ya entonces es así en vez de estas personas es así es así que aproximadamente personas con discapacidad visual es así que uno de los principales uno de los principales inconvenientes y ahí sí abajo ya y ahí eso es así que uno de los principales inconvenientes y debes de 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 colocar personas visual es decir que que tienen muchos inconvenientes pero uno de los cuales es este ya eso debería ir donde está pintado amarillo y es así ya ahí debería quítale y ahí debería haber algo que diga que ellos tienen muchos problemas pero uno de los principales es este ok ya aquí entonces debería debería eso ajá entonces no sé debería ahí deberías aumentar que existen varios problemas pero uno de ahí entraría eso ya además el Ecuador dice muy como cuando andan transitan solas otra pregunta por ejemplo no sé si es conveniente ponerle esa parte con la de entre paréntesis y poner lo que es o lo que es pero lo que es 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 pero nosotros me parece que no tenemos los 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 yo no sé que les di esa guía esa guía y la hacen a ver arriba en la les coloque en el abac ahí dice es cultura del proyecto del trabajo de titulación entonces yo este solo es una guía no está definido y no está definido como tal o no tenemos que cambiar algunas cositas y aumentar otras por eso yo me estoy guiando todavía no le metas en glosario cuando digamos vamos a hacer glosario si es que hay glosario hacemos por eso estamos yendo en partes está bien y solo una vez que le nombres y a la demás no le nombras eso es lo que debería ser está bien dice en el Ecuador ya listo además mientras se cruza las calles es por eso punto seguido ahí mismo es por eso esta situación esta situación no es por esto esta situación esta situación esta situación llevó llevó a un estudio ahí ya la copia donde dice estudio que también llevo llevó a Ecuador llevó en esta situación llevó a un estudio realizado en el 2016 por la universidad nuestra situación esta situación llevó a un estudio realizado ajá por la universidad de Michigan y la universidad de Ingi y ahí pon las referencias las de abajo al de ser bueno déjale ahí donde ahí donde dice Ecuador resultó ser el país ahí sí Ecuador resultó ser el país con más empatía entre tres países las personas en muchas ocasiones no brindan ayuda en no olviden el termo en cruzar la calle esto por falta empatía donde en seis partes no brindan ya en seis países empatía entre sesenta y tres países de acuerdo donde dice de acuerdo borra todo hasta donde dice de acuerdo antes las personas desde sesenta y tres países ya coge donde dice las personas y hasta donde dice disminuye ya borra eso dice de acuerdo a nuestro entorno cultural dice con más empatía entre seis países esto se debe al y ahí borra lo demás hasta entorno cultural al entorno cultural laboral y los valores dentro de ellos y esta falta de un padre ya y borra hasta donde dice hogareños y valores dentro de ellos y desde ahí hasta la referencia borra y otras y otros hace que cruzar la calle sea muy complicado cuando andan transitan solos como cuando andan transitan solos o cuando transitan solos ¿de dónde está? arriba arriba antes de cloud 2019 ¿sabes? cuando andan transitan solos así está bien así si está bien es una pregunta que está diciendo está bien decir andan transitan solos ahí estamos tiene diferente tamaño del étano al lado de donde dice la visión es uno de los factores más importantes de las personas para poder orientarse y tener la percepción en la visión ya que lo rodea a otras personas o personas inteligentes los trabajos desarrollados previamente se enfocan en enviar absolutos chequeos de objetos sin embargo son muy pocos enfocados en que periódicos ya entre los dispositivos desarrollados se han encontrado dispositivos que identifican un estado de semáforo mediante visión artificial detención de forma umbral sin embargo se tiene que ejecutar pueden intentar algún semáforo en un entorno como viviente es lo que estábamos diciendo déjame ver esa y eso no pusiste la primera vez no no de esas cosas solamente porque me dijo que pensaban como que tres ya desarrollos que habían hecho y la cámara ahí están los tres últimos no veo muchos veo a ver India en 2017 de ahí tienes otro de JBB Medranda 2019 luego tienes IBRJF 2015 luego arriba tienes no entonces eso no son esto no como una introducción para alimentar algo dispositivo desarrollado y arriba y en el en el de BMO los de BMO factores déjame ver factores de las cosas y se visionan sistemas de generación sin embargo la escasez de estos productos en el mercado nacional y la escasez de producción dentro del país se les dificulta adquirir estos artículos permiten que se enfocan en evitar choques con diferentes objetos que se puedan presentar como en la movilidad de las personas convidentes sin embargo se enfocan en la desead que tienen al momento de cruzar la calle se analizando no eso no ahí arriba tal como está hasta a ver veo está bien sin embargo ya se para con el de abajo no este no ya 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 abajo está bien entre los dispositivos desarrollados ya estás poniendo la introducción arriba dices que hay varios sino que entre los dispositivos desarrollados se encuentran un no de igual manera un enfoque de la cámara espera el video y esto se permite un reconocimiento y bueno funcionamiento dispositivo ya y este que han hecho ya cuál es el de ybrayef 2015 ellos ya han hecho no así pero el problema es que como le digo o sea cuando por ejemplo hay un movimiento dentro de la imagen no pueden reconocer eso bien las situaciones también eso era por falta de procesamiento del imagen y tú vas a solucionar esa parte y eso sería más estable pero darte cuenta que al momento que subes todo el procesamiento ya en costos te disparas por el procesador mismo pero en realidad esto solo funcionaba en un entorno fijo donde no iba nada de movimiento entonces por ejemplo si la persona que se atravesaba caminando por ahí o necesitaba algún movimiento de algo entonces no había ese problema de estar ahí pero eso también te va a pasar a tipos digamos que está parada la persona y justo va a tomar la foto y a la que la millones con video o sea se enciende el video y me detecte el video no hay como como o sea va a pasar al tiro de la cámara nada más o sea no es que realizo una fotografía y de ahí analista simplemente va a ser encima de la cámara y nada más me detecta si pero cuando tu hagas inteligencia artificial lo que va a hacer es el video le va a partir como fotos no es que está tomando foto 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 es un video que está dando y lo que hace la inteligencia artificial es cortarle y hacer como fotos y por cada instante que está el video coge y procesa coge procesa coge procesa coge procesa prácticamente son fotografías que hacen un instante del video entonces estás creo que hay un poco no sé como que si 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 está claro lo que yo te digo o recién o creo o no sé creo que me dejaste no no es que yo quiero hacer más menos es como hacer los carros autónomos los carros están en movimiento y entonces están en movimiento van analizando y entonces desagüen también quiero hacer yo como le digo a esta en cambio solo la persona debe es como que una foto más o menos la foto está en hija no hay ningún movimiento dentro del vector y entonces solo ahí me detecto en este caso y como yo quiero hacer pero eso solo depende de la aplicación de la cámara porque tú te has fijado ahí en una cámara cuando tú dices fotografía con movimiento y tomas fotografía con movimiento igual en el video cuando grabas un video así la cámara no es que se mueve la cámara sigue grabando entonces trata de ver ahí no sé en esa parte de lo que les mencionas a ellos vele la justificación donde está que se enfoca la cámara sin su generador de poder analizar de tu manera y esto no permite un reconocimiento en buenas funcionales positivos está justificado si yo con eso entendería que tú vas a meter un procesador más grande si entonces acá arriba vamos al problema no le pongas costos solo que no hay eso aquí ok donde está donde estaba costos sin embargo o o simplemente le puse que no hay en el mercado nacional no no había costos no vaya entonces si no ya está bien ya entonces está bien también se desarrolló un dispositivo electrónico que reconoce señales de tránsito de semáforo sin embargo la distancia máxima que logra y estos locos no del 2015 ellos que no hicieron problema a la distancia de los semáforos te conocía igual no 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 hablaba de acerca de la distancia aquí ya listo también se ha desarrollado además tiene problemas de identificación diferentes de entornos entre estos debido a la falta de calidad de la imagen y procesamiento nuevamente y procesamiento también se ha desarrollado un dispositivo electrónico que reconoce señales de tránsito y semáforos sin embargo la distancia máxima que logra identificar señales y semáforos en 6 metros además o sea reconoce el reconoce al semáforo más no reconoce el estado del semáforo o sea tiene un problema ahí entre detectar eso y la identificación del color del semáforo y como digo máxima detecta 6 metros no antes que utilizaban una cámara web no 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 de la cámara de la cámara era tan buena oye sabes cuál sería la otra lo que yo le había dicho al señor Calapaquín te acuerdas que te dije que si ves cómo hacen las las el proceso que hacen para para coger las las fotografías satelitales ellos hacen una metodología distinta ¿tienes una cámara como de 3D algo así debe haber en tres dimensiones de 3D algo así no 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 o sea no importa la cámara toma una foto pero como le está muy despixelado él reconstruye y comienza a a detectar distintos colores y entonces se hace barato entonces ahí capaz que podría hacer la diferencia el tuyo respecto al otro porque ya no necesitas una mega cámara una cámara bueno normal como ellos utilizaron pero estás aplicando otro tipo de procesamiento de imagen aquí también el problema de eso también era que no habían aplicado un buen procesamiento o sea tenían igual el problema de foco y cosas así ¿no? ya bueno debido a la calidad de la imagen y el procesamiento de la misma listo otro proyecto que se realizó luego de la creación de un software que a través de una cámara de un celular puede captar fotografías y analizar el entorno de señal semáforo y la alerta lo envía a un icono inalámbrico que se conecta a través de un bluetooth sin embargo este software depende de la cámara que llega al que lleva la cámara que tenga el celular y dependiendo de la calidad de la cámara que tenga cambia dependerán los resultados a ver o sea lo que ellos hacen está bien lo que te falta en los tres en los tres últimos párrafos es ser contundente en decir que les falta de adeveras estás 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 mencionando que acá es por la cámara no puede ser un problema eso tienes que ver cuál fue el problema que ellos tuvieron o sea que ellos mencionaban esto qué pasa si aquí en este de India 2017 se olvidan el audífono en cambio mi problema principal sería que no todas las personas disponen de un celular con una buena cámara o muchas personas no ni siquiera disponen de un celular entonces eso eso sería el problema porque básicamente utilizaban el celular la desarrollaban el software o sea que en Android y utilizaban el celular de las personas pero entonces ese sería el problema que yo quiero hacer un solo dispositivo aunque dependa de otro dispositivo para que funcione y eso si hicieron una aplicación una aplicación nada pero es que para mí mejor es la aplicación tener el teléfono ojo me pongo en el pecho y hacer porque el celular les llevo a todo lado y las personas invidentes utilizan celular me imagino que sí pero no todas independientemente por eso también no todas las cámaras son iguales de todos los celulares me imagino que ellos deben de comprarse cámaras porque si les ha de servir la geolocalización porque uno cuando quiere llegar a un lado y va caminando si le sirve te pones los audífonos nomás si tienes esta discapacidad de si siga por la calle tal pero que tienes que estar preguntando cual es la calle pero ya si ya está siga o algo así no sé tienes que enfocarle mejor todo está bien solo enfoca bien el sin embargo de los demás de los tres ya vamos con la justificación estamos quedando mucho tiempo y si la implementación de este proyecto se enfocará en el desarrollo de un dispositivo mediante visión artificial nuevamente aquí falta igual que el anterior compañero arriba falta el problema general del CONADIS este verdad ese era el problema general entonces aquí vendría una justificación que el problema que mencionaste arriba era que el problema de la de la este problema que he investigado que tenemos los encuadres por la empatía ¿qué justificación le das a eso? o no hay justificación para ese problema o sea decía de que el problema el problema era de que o sea las personas no son dependientes necesitan de alguien más para poder pasar la calle entonces por eso el problema tiene empatía pero sí pero y en otros países ¿por qué ayuda? pero eso ya venía una cosa cultural y tanta cosa ¿verdad? y ahora ¿cómo puedes justificar eso? ¿qué se está haciendo para que las personas no sean así? porque por ejemplo no sé ¿no? si tú te pones a analizar ¿qué decían antes? que seas convenido ayuda algo así no sé cuando se le veía no sé si ahora la nueva generación estará haciendo ese cambio no sé si es que yo creo que no le veo justificación para eso dejémosle ahí y vamos con el siguiente par si es que nos dicen algo pues ahí tendrías que colocar algo general ok o sabes que puedes poner una justificación indirecta digamos que que bueno a la cantidad de discapacitados si hay centros que dan apoyo no sé si es que hay apoyo gubernamental eso creo que te pregunté la anterior vez si o no sea apoyo tecnológico no hay ya pero si hay un apoyo de algo pero hay o sea de las diferentes asociaciones que hay cualquier que hay todas las personas por ejemplo esa parte de ahí deberías colocar ahí o sea que hay centros que ellos no están solos y que bueno si tienen algún algún algunos organismos que ellos pueden estudiar no sé alguna cosa que beneficie eso y ahí tienes que concatenar eso saberle cómo escribir concatenar eso con el párrafo que vas a poner ahí ahorita que has puesto la implementación de este proyecto aquí nuevamente tienes que poner qué es qué es lo que vas a hacer tú en este caso qué es un dispositivo o de ayuda para detecciones de estados de ese marco qué es verdad para qué y cómo vas a desarrollar ya esa parte está ahí la implementación de este proyecto se enfocará en el desarrollo de un dispositivo mediante visión artificial ahí está cómo lo vas a hacer abajo los dispositivos relacionados hasta ahora tienen un déficit en cuanto a calidad de procesamiento de imagen vendido a su tecnología usada para el desarrollo de estos dispositivos y debido a esto no ha brindado un buen desempeño en entornos de mayor ruido de imagen como también no eso no es un problema y entonces lo estoy leando es el segundo no va ya le están relacionando problemas ahí ya la implementación de este dispositivo con mejor cámara y tarjeta de desarrollo más sofisticada que se encuentre en el mercado que tiene que tiene que encaminar mayor desempeño en cuanto a entornos de mayor ruido imagen movimiento como también mejores distancias para lo cual también se dan bien hay dos también en esa misma línea para lo cual se desarrolla desarrollará un mejor entrenamiento para el procesamiento de imagen y de esta forma el dispositivo sea más eficiente no tampoco la parte no está el que es el cómo se podría decir que es ese párrafo que estás poniendo ya está el cómo no lo es seguir el cómo qué es lo que vas a hacer qué es lo que lo que es tu tu prototipo eso es lo que tienes que poner ya para qué es eso entonces tú arriba dices que bueno que hay personas así con esta discapacidad sin embargo si hasta hay organismos que les ayudan les dan educación además además se está introduciendo no sé si es que en algún lado puedes encontrar eso si es que hay por ejemplo la salesiana tal como está hasta las universidades están ahorita todas las universidades están haciendo investigación recién eso salió hasta en el periódico hace dos semanas están haciendo que la investigación de universidades sea vinculado con la sociedad entonces puedes justificar que recién hay decretos que las universidades están haciendo investigación con vinculación con la sociedad y quien está haciendo mucho trabajo ahí es la UTP la Universidad Tecnológica de Loja está haciendo mucho y eso está y eso están adelantados entonces es lo que tendrías que decir que bueno que hay esto y sin embargo ha salido esta nueva reforma necesitaría que ellos están haciendo esto de lo cual tú vas a hacer esta cosa que es explicas que es no que hace que es es un dispositivo que va a ayudar para cruzar esto y puedes meterle ahí para qué es para qué es para poder cruzar para esto este otro y cómo lo vas a desarrollar ahí entra esto la implementación no la implementación este proyecto no este proyecto si se puede mencionar este proyecto se enfocará en el desarrollo de un dispositivo mediante tal 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 ok ya listo vamos con los objetivos específicos a ver dice desarrollar un detector de semáforos no compite el título y pega ahí abajo ya desarrollar desarrollar un sistema de visión artificial para la la identificación del estado del semáforo de un semáforo para la identificación del estado del semáforo de semáforos o de un semáforo mediante inteligencia artificial ya para y ahí está el para y el o ya a ver qué es lo que tienes que hacer tú a ver tú tienes que primero desarrollar eh dónde va a cargar en la cabeza en el pecho en el lo mismo dónde va a cargar eso en el pecho con un casco entonces qué tienes que hacer primero tienes que diseñar dónde va a ir soportando eso ¿verdad? dejar entonces desarrollar nuestro cuerpo ya es un diseñar tú vas a desarrollar tú vas a diseñar entonces vas a diseñar eso segundo qué vas a hacer vas a hacer el algoritmo ¿verdad? aquí tenías todo crear un sistema de reconocimiento de forma y color de semáforos crear un sistema de reconocimiento de forma y color de semáforos ya podría ser pero vas a a hacer eso ya entonces aquí no sería desarrollar diseñar puede ser un diseño del sistema de reconocimiento un algoritmo lo que vas a hacer es un algoritmo diseño de un algoritmo o desarrollar un algoritmo para ahí tienes que poner el para y el como luego de eso dice programar un sistema de auto zoom a la cámara eso ya es luego luego que más vas a hacer ese dato luego que que hace el señor luego que identifique como le avisa que por esa parte quizá por comando de voz programar y desarrollar las alertas por voz para la notificación ya entonces sería notificar notificar no lo daría programar no programar y desarrollar las alertas ya está bien y la última sería validar igual que el anterior compañero donde vas a validar con quien vas a validar va a ser en un entorno controlado tú mismo te vas a hacer un semáforo yo que sé te haces un semáforo algo parecido a un semáforo reconoce y bueno en el entorno controlado no sé porque eso sería la idea que hagas en entornos controlados y luego el siguiente paso ya es ya si dentro del entorno controlado tienes metes ruido y eso puedes ahí poner en tu investigación pues que bueno has hecho en un entorno controlado y luego le has hecho con ruido le haces pasar en una calle que tú sabes que no hay carros haces pasar carros pitan todo esto y eso y a ver qué pasa si tienen los mismos resultados yo qué sé cuenta entonces eso queda para el trabajo futuro hacer un sistema de filtrado para esto o mejorar aún más la inteligencia artificial que quieres hacer ya ya validar el funcionamiento entonces verificarás eso te dejo a ti pero eso pensarás bien si vas a hacer un entorno controlado nuevamente te aviso o si no lo vas a hacer ya eso sería todo señor hay una pregunta aquí no en el tema David no para quién va eso en dónde en el tema el sistema de visión artificial para identificación del estado mediante inteligencia artificial eso va a ir para personas discapacitadas visualmente ¿verdad? sí ya en el problema ya está especificado para quién va ok ya ahí entonces sabes en el objetivo específico por eso te digo en el objetivo específico hay validar cómo vas a validar con una persona evidente con quién vas a lidar con una persona evidente y otra cosa si vas a hacer un entorno controlado o vas a lanzarte directamente a la yo que sé la rumichaca y y y ahí salga lo que salga ahí vas a hacer las pruebas o vas a hacer un lugar controlado a eso me refiero no sé entonces listo a ver compañeros este trabajo si está largo 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 a ver apenas control c hicimos dos esta vez a ver usted es lechón ¿no? entonces usted va a usted que está a ver título ya está se podría decir ¿no? título o K ¿qué más? problema de estudio también estudio o K faltaba cambiar algo la parte del o eran así la parte de los tres últimos problemas de estudio ahí debe mejorar ahí si te pongo mejorar los tres estudios ¿recuerdas que te dije? sí ya ¿qué más? justificación no está nada ¿no? falta todo falta todo y los objetivos los objetivos la idea ya está falta colocar el para qué y el con y el con ¿verdad? ¿los objetivos? claro ¿recuerda? ya pusimos los objetivos específicos sí falta para el qué y el cómo lo voy a hacer ¿qué? listo compañeros lastimosamente nos quedamos le ruego por favor señor Montenegro usted ¿qué estaba haciendo? sí estamos bien sí pero sí salido pero como somos los últimos casi nunca alcanzamos a ver nuestros temas ¿pero hace dos semanas? sí hace dos semanas yo le había mandado el correo pero como dijo que no tenía tiempo para revisarlo entonces no creo le revisó pero conforme voy viendo cómo está mi compañero está cambiando está cambiando entonces ya verá yo me comprometo y es miércoles a ver déjeme ver y el día de las tutorías nosotros no podemos yo tengo clases justas horas sí sí ya verá me va a enviar en un formato en el que les dije yo voy a me voy a hoy después del almuerzo me voy a dedicar un ratito unas dos horas en lo de ustedes me envía el señor Montenegro ¿es del mismo o ya le cambiaste algo? no el tema ya le arreglé y todo sí más el problema de estudio estoy un poco confuso porque no tengo tanto material de investigación y todo eso entonces eso clasificación ya tengo igual los sujetos ya están planteados ¿qué ibas a hacer tú? desde el el mío es no eso vi que todavía le tenía con ese tema se acuerda que nosotros hablamos ya está planteando como el desarrollo de un sistema es el desarrollo de un sistema de control alazo cerrado para la laboradora de instrumento de vidrio reutilizable laboratorios clínicos de contención nivel 3 ya se llaman nivel 3 sí nivel de contención de contención nivel 3 ya chévere entonces yo ya te voy a colocar ahí hoy me leo y veo cómo está y te voy a te reenvío el documento para que tú leas regles y a ti te tocaría la otra semana es que yo estoy yendo en orden o sea yo voy yendo en orden ahorita te tocaría a ti la otra semana tocaría a ti pero como ya te mando antes tú le coges revisas chequeas y ese día me haces leer ya eso me comprometo ahí ahorita sí porque me urge me urge lo de ustedes a ver quién más déjeme ver eh Montenegro ya está Morales hace con flores ya está Núñez ay sí más que todo yo le corregí algunas cosas que me dijo acerca del el planteamiento del problema y lo que correspondía a la revisión de la justificación y objetivos ya aquí yo le tengo esto no dice la idea del tema ya está definida me parece que ya definimos el tema sí debe mejorar el problema de estudio me imagino que se te ha dado indicaciones sí exacto eso mismo era lo que me dijiste y queda pendiente en qué se enfoca sobre otros estudios sí eso mismo le añadí el día de hoy entonces chévere verás le envías tú ¿qué nomás tienes? ¿ya tienes título o planteamiento de problemas? ¿tienes algo más? sí la justificación y un poquito de los objetivos pero ya vi que la justificación como que me voy a corregir un poco más por lo que le estaba viendo y ¿a dónde mismo debo de dirigirme? o los trabajos que ahora les di mejor le di para corregir un poco la justificación ya chévere entonces tengo dos por corregir listo me envía nomás vamos con el siguiente Ojeda ¿qué dice Ojeda? dice presente el problema de estudio y la justificación compañero Ojeda usted ya presentó todo sí yo tenía que presentar los objetivos y le daría bien nomás ya envíame ya envíame yo te reviso tengo tres tres listo ya ya Paz Niño hace con Carvajal Pozo hace con Chávez sigue haciendo Pozo con Chávez ¿no? sí quisiera ver si es que se podría presentar un poco más o menos explicado el tema que vamos a que quiero que me entienda un poco mejor de lo que hablamos ayer ya ya no ya no tienen algo déjeme ver que le he colocado a o sea tengo un poco mejor a explicar porque hoy hablamos con el ingeniero Calero que es la parte de la Mónica y él nos dio una propuesta de un tema pero quiero explicarle un poco o sea así como nos dibujo porque tiene que ver también con el tema de ayer que hablamos ya déjeme ver déjeme leer que le he puesto al señor Charles cambia de tema y está vendiendo el título y problema de estudio y ya usted sufre lo mismo ¿no? es que el tema que nos dio ayer la ingeniera Selly era para dos y el tema que nos dio el ingeniero Calero hoy era para dos pero ahí quiero explicarle el tema que nos dijo ahora el ingeniero Calero antes de su clase que hablamos con él y para ver si es que es factible este tema porque en el anterior dijo que teníamos que verificar bien si es que el ingeniero solo dígame dígame así nomás como es el tema claro si se ve en pantalla ingeniero a ver déjeme ver ya está compartiendo ya implementación de un entorno domótico para la ayuda y facilidad de los pacientes enfermos o con discapacidad física controlable con el uso de casco emotivo insight y con conclusión de uso de sensores de presencia distancia y conocimiento de este entorno para la ayuda oportuna de desmayos y caídas de accidentes de esta persona con software de programación y OT conjunta a ver tal como me vende me vende bien claro porque esto va dedicado a las personas enfermas o con discapacidades físicas que puede encontrarse digamos en un asilo en un hospital en una casa y ahí que hace que hace ya digamos dicen que utilizar el casco o el casco que las personas deben estar por ejemplo la señora que esté y deben ponerse el casco o qué o sea tiene dos partes este proyecto una parte es domotizar el ambiente de donde se encuentre en el hospital en el asilo o en la casa domotizar el ambiente y con el casco esta usa los impulsos o sea del cerebro para hacer una acción sea abrir la persiana cerrar la persiana encender o apagar la luz cualquier cosa que se haya colocado en el cuarto donde se domotizó el casco serviría para eso y a la vez en el cuarto mismo en el cuarto mismo van a ir colocados sensores de presencia de distancia y de reconocimiento para saber a la persona un discapacidad que se encuentra ahí saber si es que se ha caído y como son personas mayores no se pueden levantar solitos o han sufrido digamos se cayeron y se desmayaron y eso sirve para digamos alertar a los familiares o a los ahora le hago una pregunta ¿para qué es el caso? porque por ejemplo yo digamos yo me compro una Alexa de Amazon y perdón eso no lo sé y bueno yo le digo a Alexa prende mi cuarto prende la luminaria claro pero esto va más a la parte de los enfermos y con discapacidades físicas o sea la mayoría de estos casos saben ser de personas mayores y las personas mayores no están acostumbradas a usar digamos Alexa así digamos interfaces así digamos más recientes tecnologías más recientes pues estamos implementando el casco y el casco o sea como ya son personas mayores va dirigido para personas que no pueden utilizar tecnología claro y eso ya ya ahí estamos de ahí digamos el familiar o digamos están en un hospital al momento de que ¿sabe por qué? porque como uno y estos ¿cómo se llaman estos? ¿qué es la Alexa? la Alexa es un es una inteligencia artificial no, no pero ¿qué es decir? ella es un no es secretaria es un asistente este asistente de aquí es verdad lo que usted dice y puede justificar un ejemplo es en mi casa yo tengo un asistente bueno un asistente aquí bueno en la cocina y a mi madre por la edad que tiene ella no se acuerda van perdiendo la memoria ¿no? y es difícil y el sistema cognitivo es lo que pasa que yo tengo que decirle por ejemplo a la Alexa para que aprenda mi cuarto tengo que decirle no prenda los focos sino prenda mi cuarto porque así le puse entonces la palabra mi cuarto reconoce a Alexa sin embargo si mi madre se olvida dice Alexa prende los focos no le va a prender te das cuenta porque se olvidó y ahí viene un problema ese es tu problema para que tú quieras hacer con tu casco claro son comandos básicos que o sea una persona digamos de mayor edad necesitará porque o sea las personas digamos más jóvenes que ya están cerca de la tecnología usarán esos sistemas de alerta una situación que aquí me llama mucho la atención si es para ese tipo de persona de la edad de esas personas voy a hablar esto porque es parte de clase también si es para ese tipo de personas de esa edad utilizar un casco para implementación domótica para activación de cosas sencillas como tú mencionas viene una situación aquí los pulsos cerebrales obedecen a eso también o sea esa parte también debería usted analizar y chequear porque ejemplo si tú dices para una residencia en algún lado eso puede ocurrir por ejemplo tuve un accidente una persona con algún problema Alzheimer o algo así puede ocupar eso yo por eso especificé o sea en general porque ahora digamos síndromes o digamos accidentes que ya tienen unas personas que no digamos este casco no le pude servir o sea este casco va a una cierta cantidad de gente por eso en general con personas enfermas o discapacitadas o si no tendría que agregar personas mayores también chequearás si es que esos cursos con esa ese esas ese ese que está puesto justo el emotivo que se tiene ahí tiene que chequear y tiene que verificar si es que las yo ya hablé de esto con el señor Chávez ayer tiene que verificar si es que puede puede solo voy a hacer por rangos cómo vas a hacer o sea yo quisiera que me digan cómo van a hacer para la inteligencia artificial porque eso mencionaba el señor Chávez ayer yo quiero saber cómo va a hacer esa inteligencia artificial porque no quisiera que caiga de acuerdo a los hemisferios que tú tienes en el cerebro tú les divides y uno sabe y hay estudios ya sumamente eso antiguo que 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 ese hemisferio se activa más y que menos y si se ubica por ahí este emotivo inside entonces por ahí vendría la situación porque si haces un control eso ya es algo distinto yo pienso ejemplo un brazo robótico es lo que te digo antes que presentar o sea pensaban o pestañaban y se movía a la derecha solo se movía claro el tema el tema presentado ayer era digamos usar para una computadora para controlar la computadora pero este tema usa el mismo casco pero en otro entorno o sea el día de ayer era para una computadora controlarla como si fuera el mouse y el teclado y a la vez también que controlar el entorno pero esta vez con lo que hablamos con el ingeniero Calero es más a la parte digamos para hacer comandos o sea los básicos que usaría una persona enferma o una persona mayor de edad o con alguna discapacidad o sea esas personas saben estar digamos sea en el cuarto o un pequeño digamos rango de digamos donde caminan no saben estar hicimos en esta parte y a la vez estos sensores que se van a colocar en el mismo cuarto detectará o sea más vamos a la parte de detectar la persona que se encuentra digamos aún viva porque o sea este casco como detecta señales o impulsos de cerebrales esto nos informa que la persona sigue viva y a la vez está en movimiento con los digamos con los sensores digamos de distancia y de reconocimiento digamos una cámara si es en el hogar detectaría que la persona sigue caminando o con vida pero si al momento digamos que se caiga o se desmaya ahí los sensores comenzarían a verificar entre el casco los sensores de distancia la cámara sea que esté colocada una cámara porque digamos en los hospitales en los puertos no se pueden colocar cámaras es digamos en una casa se podría colocar la cámara es un digamos como una comprobación adicional que haríamos en el sistema mismo inteligente o sea con inteligencia artificial o con sistemas neuronales hacer que la persona digamos se verifique que la persona está digamos desmayada o digamos está apostada o sea es una forma adicional de rectificar que la persona sigue comida no le ha pasado nada ya esto de aquí como recién estamos en el título de ley necesitamos un tiempo y eso lo vamos a hacer en la siguiente clase porque ya es una y cuarta ok no si solo quería explicar un poco más o menos es que es factible para ser dos personas este tema porque o sea estamos ambientando es que no se le escucha ni bien entonces no le entiendo muy bien lo que porque yo tengo muchas preguntas usted dice es que es para que una persona esté ahí ejemplo y yo te digo por qué mejor no utilizas una Alexa es más barato que esa Emotive Insight y no te estorba estar te uniendo en la cabeza ejemplo si tú dices para personas generales yo estoy enfermo para mí va a chévere coger y mandar por voz y que me prenda la luz me prenda la tele me prenda las cámaras de seguridad me baja el volumen me suba el volumen abre el garage yo hago todo eso con la Alexa ya y yo te pongo el ejemplo mí entonces yo estoy ejemplo acostada en mi cama yo prendo las cámaras de vigilancia de mi casa prendo las luces de mi cuarto de la sala puedo ejemplo entonces si tú me dices me hablas de forma general para mí yo preferiría utilizar voz que acostarme en mi cama y ponerme el emotivo inside y ahí mandar con lo que yo pienso o sea debe de ser específicamente para alguien o sea si dices para la tercera edad con personas que no tengan problemas debes de seccionar para quien va dirigido porque si vas a tú le haces una encuesta y las personas te van a decir no yo prefiero decir por voz que están me colocando ejemplo si una vez me olvido el emotivo inside de cargarle él ya no prende el cuarto o sea el cuarto se va el cuarto se va a encender aún así pero esto va más referente para cuando un familiar o el que está atendiendo a la persona mayor no esté en la presencia de la persona o sea no pueda ayudarle porque es como la Alexa un asistente cuando el familiar se haya ido de la casa esta asistente se lo coloca y tranquilamente puede controlar un apartado del cuarto porque cuando está una persona enferma o tranquilamente una persona mayor se va a encontrar un solo sitio tranquilamente también puede usar el mismo asistente que dice usted Alexa pero la mayoría de hogares no saben tener digamos todo el ambiente domotizado y digamos en los hospitales no saben tener digamos colocado el Alexa sistemas así es como que digamos son cuartos más precisos para digamos el monitoreo de los pacientes o sea más referente al cuidado de los pacientes sea la salud pues este sistema es como un plus adicional de que pueda controlar con el casco el paciente pero va más este tema enfocado a ver que la persona siga digamos con vida viendo si no ha tenido una caída o un desmayo así nos explicó el ingeniero a ver tú dices que a una persona que está convaleciente le tengo que poner el casco para saber si está viva o no no el casco digamos es como una ayuda porque con el casco con la inteligencia o sea con las pruebas que vamos a hacer va a detectar un poco más sencillo a la persona que va a enfocarla a digamos a rastrear y ver digamos si es que tiene algún problema digamos haya caído porque en un cuarto puede estar cuatro personas tres bien y una que se desmayó tranquilamente ahí ya detectaría la persona que digamos se cayó y tranquilamente ahí podría digamos acercarse el familiar o un enfermero cosas así o sea el casco es como un plus es como digamos una ayuda para que pueda hacer cosas básicas del cuarto o sea que si se saque el casco ya se no es que no no le veo la aplicabilidad usted dice para saber si está viva o no o sea el casco es más fácil para que reconozca la persona o sea más detectaría la persona son los sensores en la cámara que estaría colocada en el cuarto estos son para personas digamos que ya estén digamos más fijas en un entorno no más o sea en el cuarto cosas así porque un enfermo también se puede entender que es un enfermo un enfermo digamos joven la única solución que le puedo dar la única solución que ahorita le puedo dar es que yo voy a hablar con Andrés Calero a ver qué es lo que porque no le entiendo a usted qué es lo que quiere hacer en sí o sea no sé a quién va dirigido en sí el problema no sé qué problema quiere solucionar hay diferentes formas dice para saber si están con vida entonces yo me imagino que ya hay las las se han visto las las manillas que miden las señales pletismográficas esas manillas se les colocan ya no necesariamente necesitamos el medidor de oxímetro de pulso directamente al dedo se ponen las manillas y en las manillas ahí te detectan ok ahora y la manilla no estorba porque está ahí la muñeca pero esa esa cosa que usted dice el emoticonside ha de molestar no ha de poder girarse a la derecha a la izquierda le estorbará se ha de sacar no sé esas cosas tienen que ver porque eso no creo que sea ergonómico para una persona que está enferma o que está no sé en un hospital o sea además quería comunicarle este tema porque recién hablamos con el ingenio calero y tenemos que digamos informarnos un poco más de cómo se va a hacer esto este tema eso 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 es lo primero claro espera si está el señor Chávez y usted eso es lo primero que les dije el primer día de clase usted tiene que averiguar muy bien el tema claro pero el ingenio calero dijo que hablemos primero con usted para ver si es que es factible digamos si es que sabe usted o sea ese es un tema que él ha propuesto y que va a poner digamos para que alguien haga el proyecto o sea va a ir a a consejería y es que lo que pasa es que esto también se evalúa o sea está bien que ponga no digo que no pero o sea vele una funcionalidad como tal eso me parecería porque igual nuevamente caemos en esto si es que el proceso no lo amerita para qué hacemos o sea él está dando de domótica puede hacer que él tenga otra visión no así como la que usted me menciona y puede decir mire lo que se quiere hacer me diga a mí mira lo que se quiere hacer es esto esto es ah ya le entiendo ya entonces yo me comunicaría con ustedes y que por favor averigüen mejor el tema porque es distinto lo que él menciona a distinto lo que usted menciona no claro es que recién nos dio la idea y nos va a enviar un correo con un poco más explicada la idea que eso eso entonces ahí viene yo no le puedo decir ahorita si es para dos personas yo tengo que yo tengo que enterarme muy bien del tema muy bien del tema y decir ah ya pero como yo me entero muy bien del tema de acuerdo a lo que usted ha investigado y la información que usted tiene yo otra vez le cuento esto usted no debe de dejarse guiar en el sentido dejarse llevar por un tema pero porque por eso también depende su investigación usted de usted porque ya le conté mi caso yo cuando estaba haciendo me dijeron ah si es así fácil me demoré año y medio haciendo mi tema de investigación entonces no era así fácil ok entonces por eso también a ustedes para que no les pase eso vaya e investigue unos dos tres días investigue muy bien porque preferible perder dos tres semestres pues año y medio si se da cuenta si solo quería explicarle el tema más o menos para que sepa que el tema estamos digamos pero yo también estoy diciendo en el sentido de que usted vaya y averigüe por su parte no espere que solo el ingeniero con el que está desarrollando le envíe información usted haga su parte averigüe por su parte y peor si están dos compañeros usted tendrían que sacar un montón de información y decir mire así es lo que queremos hacer incluso ustedes pueden decirle al ingeniero mire nosotros vivimos esto y ahí se hace un debate y que chévere que luego ustedes digan mire bueno conversamos con el ingeniero Calero y llegamos a un debate y nos parece mejor esta idea llegamos a un acuerdo entre los tres de esta idea ah y me presenta y puede ser factible pero ya conociendo usted su compañero y el tutor ¿a dónde van a ir? claro sí listo entonces así que así que vamos con usted compañero la siguiente y averigüe muy bien el tema y yo como le mencioné voy a averiguar respecto a directamente con Andrés a ver qué es lo que Ramírez y Tamayo ¿cuándo tenemos una reunión? no lo has especificado pero sí ya tenemos hecho lo que nos dijo el problema y también su certificación de objetivos para que nos revisen listo envíeme y yo ya les tengo el dato ya listo ya este Carlos sí yo ya tengo estructurado el problema en la aplicación de los objetivos que usted me dijo ya listo envíame hoy mismo les leo y hoy mismo les mando porque hagan la corrección fin de semana ustedes hacen todo lo que tengan que corregir y eso me presenta la siguiente semana y quedamos listos con el siguiente que el señor Montenegro para abajo listo hasta Tenorio y luego eso creo que hemos de acabar rápido esos alumnos y el día jueves miércoles nos tocaría ya empezar otra vez desde arriba listo les agradezco buenas tardes disculpa que le moleste otra vez aquí a Alex sin ver todos los minutos nomás ayúdenme por favor a ver ¿qué pasó? ya verá Inge el tema que le propuse ayer el desarrollo de un controlador PIDI predictivo para el control de velocidad de un motor de C ya investigué lo que me mandó de he hecho una porque yo quiero compararle los dos como quedamos y hacer la planta que sería este minuto y hacerle simulado y hacerle en la planta o sea real ya busqué los artículos y empleé eso y ayer fue igual hay simulados y hay uno hay uno hecho a una planta pero hecho con un kit parece de universidad así como los que tenemos ya pero no hace la comparación hay otro que sí efectivamente hace la comparación de un PIDI de un predictivo y de un de un bueno se me fue pero de otro de otro perdón de otro tipo de controlador pero igual solo lo hace simulado presenta la matemática pero no presenta nada más que los resultados y los resultados en forma de captura no más de pantallas parece ser más lab pero bueno más bien perdón es más lab entonces pero no hay uno que tenga los dos simultáneamente y los compara o sea no hay simulado y no hay y no hay físico sería la palabra y no hay físico entonces hay por separado sí y el que presenta está de comparación y lo hace pero igual de manera simulada y ahí y tú qué piensas hacer caja negra caja blanca caja gris cómo piensas acá la función de transferencia claro una vez hecha la planta claro podría ser por el modelo matemático del como el motor tiene el modelo matemático pero básicamente ya cuando he hecho la planta voy a tomar la sería caja negra y le inyectaría una señal de entrada vería qué pasa a la salida y cómo se sacaría la función de transferencia ahora verás te digo esto tú coges metes en el simulín el simulín te bota la ecuación de transferencia ¿verdad? claro y de ahí le aplicas el desempeño que quieres hacerle tú ya le aplicas la optimización que le quieres hacer tú con ese pedálogo el algoritmo el algoritmo ahora ese algoritmo lo vas a hacer simulado vas a simularle en en vaslab y le vas a unir todo y vas a obtener los resultados y luego ese algoritmo vas a a colocarle dentro del de un procesador claro un procesador la parte de simulación cómo pretendes hacerlo cómo vas a aplicar variación de carga como perturbaciones claro esa parte no la tengo prevista ¿por qué? porque no me vas a decir solo que vas a sacar lo mismo porque de ahí si vas a hacer caja negra le vas a utilizar el toolbox de MATLAB para sacar la función ¿verdad? luego coges metes en el algoritmo en MATLAB mismo y ya te va a dar las curvas las curvas ya está y es lo mismo la parte de la parte simulada ya estaría y ahí tocaría hacerle lo mismo pero aplicarle al controlador para meter el algoritmo en el controlador esa parte que dices que otras personas lo han simulado tienes el documento claro para la siguiente clase eso no entra dentro del plan pero solo para que me indiques a mí tienes que mostrarme cuál es la diferencia entre el simulado y el implementado o sea decirme verá el simulado solo llega hasta acá o hace esto lo que se trata del simulado y del real bueno eso era como un plus porque básicamente aquí de lo que se trata ver es de comparar si el PID o el control predictivo cuáles son sus características y diferencias básicamente claro pero eso te digo ya encontraste y ves que si hay claro hay uno que es solo simulado que hace esta parte de aquí ya lo tuyo es implementado no encontraste en alguno implementado si solo implementado pero no una comparación o sea hay uno que dice control predictivo aplicado como motor de C y tiene una plan pero no compara con ningún PID nada de eso y eso es un PID si aquí yo les tengo esos PID que han sacado de ley triple ya leerás bien en algún lado han de haber comparado con algo ya porque porque si no no sacan cuando haces un PID ¿con qué comparaste? claro entonces en algún lado debe de decir con quién comparó para que tú veas cuál es la diferencia ya entonces eso te digo como ya ya está hecho se podría decir ya está hecho ahora lo único que te digo es que veas cuál es la diferencia entre el simulado y el implementado entonces tú me digas verá para el simulado hay que utilizar esto 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 para el implementado esto de acá ahora de lo simulado voy a utilizar tal cosa sí para descargarme en el en el en la parte de implementación entonces yo lo que no quiero ejemplo yo lo que no quiero es que me digan ejemplo porque ya pasó el simulado haces el simulado sacas la ecuación de transferencia y me dice ahí está y así ya le simulé ahí está entonces meten los controladores controla y luego se ve mediante una respuesta paso no se le manda una respuesta paso se ve como actúa tiene la paso entonces fíjese le digo pero eso solo es añadir la respuesta paso y ver los datos al final entonces no quisiera que sea algo así tan fácil porque eso es parte del implementado hacer todo lo que lo que se hace en el simulado de un PID normal es casi la mayoría el 90% ocupas para para implementar y de ahí el 10% aumentas el paso solo para sacar las gráficas no sé si ni se entiende la última parte de lo que le entendí no me queda claro te voy a me voy a presentar un documento más o menos tranquilo para que tú para que tú para que tú entiendas le entiendas un poquito más a ver déjame ver que se me abre este documento los demás compañeros si ya desean salir pueden nomás salir a ver no está aquí está aquí ya aquí información ya me parece que ya está si ya está a ver ok ok entonces digamos aquí si puedes ver ¿no? si ya está compartiendo pero ya ahora sí ya entonces nosotros aquí tenemos un sistema de transferencia sacado con con el toolbook de MATLAB ¿no? aquí está se mete al controlador se pone aquí la planta lo que sacamos con la ecuación de transferencia se ponen los controladores mando un disturbio externo en este caso mando un apaso y ya tengo los datos esto de aquí está simulado y esto me da y luego yo lo implementé o sea esto se implementó en un en esto en un arduino bueno todo esto de aquí ya ya pero esta parte de aquí de ley yo necesito esto de aquí de ley yo necesito hacer para darme este paso de ley cuando hago esto de ley tengo el paso acá porque dice caja negra ya entonces cojo los datos saco la ecuación de transferencia me dice aplico esto aplico los controladores a mi planta que es del primer orden en este caso pongo un apaso y veo en el osciloscopio y me bota esto que aumente aumente esto aumente esto ¿verdad? sí ya en el algoritmo claro que acá adentro está puesto el algoritmo para que todo esto se maneje ahí ¿no? pero es parte de o sea tengo tuve que hacer esto esto de aquí para ver a ver si si es que tenemos estabilización ah sí si ha habido ya listo ahora sí implementemos por eso te digo ¿cuál es la diferencia entre hacer en tu caso un controlador predictivo diferente a que por ejemplo tú me digas no es que verá en el simulín aparte de eso hay que hacer hay que poner otras cosas hay que buscar las de la el disturbio el disturbio externo hay que ver cómo se va a manejar esta situación cosas distintas claro la simulación una cosa aparte de lo que usted presenta y que eso lo que le conté de PID esa sería exactamente lo mismo que usted presenta en el caso de control predictivo tocaría hacer lo que es la dependiendo qué control predictivo utilice la matriz que acompaña a ese proceso ya eso la matriz que acompaña el proceso esa matriz colocas aquí y tú tú también vas a chequear a ver si la simulación te bota esto ya ya entonces es parte de ahora lee bien ese documento esos documentos que tú que tú estás mencionando el que ha hecho el que ha hecho ¿cómo se llama? el que ha hecho real el que ha hecho real porque alguien ya 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 ahora te doy otra cosa puede hacer que tú le hagas el predictivo y vele con qué le compara y tú compárale con otro ya no con un PID sino con otro me dicen ya sí compárate si el señor hizo o el investigador ese hizo el predictivo tú y un motor de C y comparó con el PID tú hazle y ve qué PID hizo continuo y tú lo haces con un PID discreto ya le entiendo ya 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 y así nos evitamos de toda esta cosa de comprar el simulado con el real si me entiendes ya 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 porque en el real ¿qué datos vas a coger para compararle? ¿cómo vas a graficar el tiempo de establecimiento? ¿cómo vas a hacer eso? claro ya entonces no le tienen tantos para comparar por eso yo no sé yo pensaba que ibas a sacar otra cosa innovadora pero si es lo mismo no no tienes con qué comparar lo único que vas a hacer es lee lo que él ha hecho con qué ha hecho si ha hecho discreto tú hazle con Tim o viceversa y ya ya y ya le veo todo muy rápido si 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 has visto investigaciones que ya han hecho con el PID continuo con el PID discreto tú compárele con un controlador el encuje ya 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 listo ya ya quedamos ya muchas gracias ya listo nos vemos gracias a todos